En exclusiva para Teleislas News, el diputado Arlington Howard indicó que renuncia al cargo como diputado. Este militante del Partido Liberal aspiraría a la próxima contienda electoral para la gobernación. El anuncio no toma por sorpresa. Desde hace algunos meses corría el rumor de una posible aspiración política del diputado. Sin embargo, hasta la fecha no existía confirmación a los rumores. Hoy, el propio diputado se acercó al equipo periodístico de Teleislas News, asegurando lo que se especulaba. Este martes, en horas de la tarde, será oficial la decisión del diputado Arlington Howard Herrera. Hay momentos en que ya uno tiene que decir, aquí he estado trabajando, quiero visualizar hacia otros orientes, quiero generar otros desarrollos, quiero llevar mi capacidad, mis conocimientos y mi experiencia más allá para el beneficio de la comunidad y quiero generar más trabajo incansable dentro de esta comunidad, la comunidad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos hablando de que ahora van a venir efectivamente unas elecciones y tenemos cada uno de los que tengamos aspiraciones empezar a prepararnos para estas aspiraciones.